en el cuidado de nuestro hijo. Y es más, si usted quiere, puede ser la nana de nuestros hijos. Ay, no, es que Lucero se tiene que regresar a Monterrey. No, no se puede quedar. Yo insisto, Natalia. ¿A quién con más confianza vamos a encontrar para el cuidado de mis nietos? Así que insisto, que sea Lucero tu nana. Ay, no, bueno, suegra, si usted insiste, que se quede, está bien, que se quede. Bienvenida. Salud. Bienvenida. Bienvenida. Salud. Mija. No, es que yo no quería, yo no quería... Oye, cállate, cállate. No debiste haber venido. Siempre haces todo para quitarme mi felicidad. No, mija, eso nunca. Tu felicidad es lo más importante para mí. Perdóname por haber venido. Ya hice mal, pero ahora mismo yo me voy de aquí para no causarte ningún problema. Ahora quieres irte para provocarme más problemas. Si te vas, se van a preguntar de él por qué te fuiste. Y yo no voy a levantar sospechas de nada. Aquí soy la señora de la casa. Soy la esposa del hijo de un millonario. Así que te quedas. Y nunca más, por ningún motivo, vuelvas a decirme a mi hija. Aquí yo no soy tu hija. Mis padres murieron. Aquí te vas a dirigir a mí como señora. ¿Entendiste? Sí, señora. Sí. Ponte el uniforme de sirvienta que está en el cuarto de servicio. Te peinas con el cabello recogido y regresas a la cocina. ¿Ok? Sí, señora. Ay, madre mía. Virgencita de Guadalupe. Por favor, te lo suplico. Ayúdame para que mi Natalia deje de avergonzarse de mí. Sí, tú bien sabes que esta cicatriz es la marca de la verdad. Por favor, te lo ruego, madre mía. Te lo suplico. Que mi hija me acepte como soy. Yo soy su madre y solo tengo para ella un amor infinito. No. Señora Natalia. Usted debe alimentarse bien y no nada más andar jugueteando con la comida. Es importante porque va a tener a su bebé. Ay, sí. Gracias, Lucero. Lucero, ¿y cómo fue que morían los padres de Natalia? Porque, ¿cómo es que le dejaron un fideicomiso? Discúlpeme, señorita, pero eso mejor pregúnteselo a la señora Natalia. Permiso. Es que de verdad, Lucero, si tuviera enfrente a tu malagradecida hija, no duraría ni tantito en darle sus buenas cachetadas. Mira que tenerte trabajando como su sirvienta y tratarte como su nana es una méndiga. ¿De verdad que tu hija no se merece una madre como tú? Me siento muy orgulloso. Y por ese motivo, la citamos aquí para ser las partícipes de este maravilloso logro. ¿Qué logró, amor? Natalia logró ganar una de las más importantes licitaciones para la empresa. La construcción de carreteras federales. Antes no habíamos podido conseguirlas. Salud por este logro tan importante. Claro. Ella es mi mujer. ¿Salud? Salud. 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 Mi amor. Salud. Ay, con permiso. Poco. ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué creen? La señora Natalia consiguió algo muy importante en el trabajo para la familia. Qué bueno, ¿pero qué es? Pues algo de una licitación, algo que... Tila, don Servando las necesita en el despacho. ¿Ahora mismo? Sí, señora. Tú no. ¿Me vas a acompañar? Vamos a ir por tu maleta. Ándale, apúrate. ¿Qué hacemos aquí? Ya le pagué al viejo usurero y recuperé tu casa y tus cosas. ¿Recobraste mi casa? Sí, ya, ya la pagué. Estoy ya de nuevo. Vas a regresar a vivir aquí. Te voy a dar dinero mensualmente, pero por ningún motivo puedes regresar a la mansión. No te quiero cerca. Ya no eres parte de mi vida. Rodri, te acabo de enviar la ubicación donde se encuentra tu mujer en este momento y tienes que verlo tú mismo. ¿Qué fue lo que hice para que me trates así, hija? ¿Cuándo yo daría mi vida por ti? Ay, ya, déjate de dramas. Y entremos, que no quiero que me vean contigo. ¿Por qué me odiaste? Por lo tanto, ¿por qué no me quieres en tu vida y me tratas así? Si yo lo único que he hecho es amarte y cuidarte. ¿Por qué? Porque eres pobre. Porque eres humilde. Porque mírate, eres corriente. Bebe tu ropa. ¡Cállate, Natalia! ¡Cállate! No voy a permitir que le hables así a tu madre. ¡Mira, usted no se meta! Sí, doña Benita, este es un asunto entre mi madre y yo. ¿Madre? ¿Así es como se debe tratar a una madre? ¿Cómo tú lo haces? Eres una hija malagradecida. Siempre te ha dado vergüenza estar aquí porque naciste pobre. Porque tu madre trabajó para tener esta casa y un techo para ti. Lo que más te causó conflicto es lo horrible que se me ve esta cicatriz, ¿verdad? Sí. Sí, eres horrible. Me da asco verte. Todos mis compañeros me decían en la escuela que eras un monstruo y sí, eres un monstruo, mírate. ¡Natalia! ¿Qué le pasa? ¡Delante de mí no vas a insultar a tu madre! No te fijes en lo de afuera, hija. Lloraría mi vida por ti. El amor que te hizo por ti es inquebrantable. Infeliz. No quiero su amor, entiéndelo. No te quiero en mi vida. ¿Tanto te da vergüenza su cicatriz? ¿Te has puesto a pensar cómo se la hizo? ¿Qué le pasó? No, por favor, evita el mundo y no lo haga. ¿No? No, ¿verdad, Natalia? Porque eres una egoísta. Es tiempo de que Natalia sepa que esta cicatriz de quemadura te la hiciste cuando ella era una recién nacida por salvarle la vida. Sí, tu madre te salvó la vida. Tu padre le prendió fuego a la casa y quería matarte, quería asesinarte, quemándote. Y tu madre, sin importarle las llamas, sin importar si podría morir, entró por ti, te rescató de la muerte. Tu madre siempre ha estado dispuesta a dar la vida por ti. Y tú tienes razón, Natalia. Eres igualita a tu padre, por fuera y por dentro, de corazón negro. Gracias a esta mujer es que estás viva. No. No, sí. ¿Es cierto? ¿Mi papá me odiaba? Sí, mija. Le decía que solo le estorbábamos y quería eliminarnos de su vida. Por eso incendió la casa. Pero adentro estabas solo tú en tu cunita y yo no iba a permitir que tú me murieras. No lo puedo creer. Me engañaste todo el tiempo, Natalia. Eres una impostora. No, no, Rodrigo, espérame, Rodrigo. Déjame, te explico. No, hija, no. No, no, no. Pero todavía no hay tiempo. Me duele. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.